Sandra, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día acá, escuchándolos. Y sí, bueno, estas cosas que a veces nos debemos, estas cosas, ¿no? Creo que el diálogo y las ganas de que las cosas mejoren cada vez, creo que está como en una especie de ADN de todos los militantes del campo nacional y popular, ¿no? Más o menos peronistas, de Perón, de Néstor, de Cristina, todos a la vez, y también de muchas voluntades, ¿no? Que a veces no están en algún espacio político particular, pero sí pueden notar la diferencia en ampliar derechos o quitarlos, y que también se sumaron a esta idea, ¿no? De celebrar los 40 años de democracia. ¿Y cómo va a ser? Bueno, por lo pronto se nos ocurrió que sea como una gran fiesta, ¿no? Que sea un festival, ese es el nombre que logramos sintetizar, un festival con música, con personas del pueblo que tienen productos para ofrecer, o una feria, en fin, una fiesta. Y en una fiesta no puede faltar la música, en una fiesta no puede faltar sobre todo la palabra, ¿no? Y bueno, también hay personas que compartieron textos, que se van a leer en el escenario. Tenemos una grilla donde estamos ordenando, digamos, los artistas por el tema de los horarios de cada grupo, y bueno, y prever un cierre temprano por el tema climático, por el frío y demás, de más o menos tener entre 3 y 4 horas de festival. Así que en eso andamos, muy contentos, muy contentas. Te quiero pedir a vos una reflexión, tal vez más personal, un poco de qué mirada tenés de este balance que uno debe hacer 40 años más tarde de haber logrado. Ayer, por ejemplo, estuve en el acto de imposición del nombre de Darío Jerez, al Espacio de la Memoria, ese salón de usos múltiples en General Lavalle, y tuve oportunidad de cruzar unas palabras con Sueta, y a mí se me hacía difícil de imaginar cómo habrá sido horas más tarde de asumir un intendente electo el haberse animado a denunciar las tumbas clandestinas, ¿no? Porque yo digo, hacía 5 minutos que vivíamos una cuestión absolutamente de terror, ¿no? El terrorismo de Estado. Entonces, este hombre, Sueta, a lo mejor con una simple firma, y juntando algunos datos, sabía que se iba a clavar a más de la mitad del pueblo en contra, pero sin embargo le puso el gancho igual, y eso permitió todo lo que permitió 40 años más tarde. Entonces digo, también es un gesto de valentía de ese hombre, que entiendo que cuando se va a la casa le habrán dicho de todo, ¿no? Los hijos, la familia en general, también habrá tenido sus diferencias, porque era lógico, frente al miedo, era lógico que alguien que se animara a algo que era lo que había que hacer, la gente dijera, no, no te metás, no hagas eso, ¿no? Entonces, digo, es difícil ponerse en ese contexto histórico 40 años más tarde. Esto lo digo fundamentalmente por la gente más joven, que por supuesto tal vez no tiene ese frío en los huesos que podemos tener los que tenemos algunos años más por haber vivido semejante terror, ¿no? Con distintos niveles de exposición. ¿Vos qué creés, ya para tener tu mirada más personal, qué creés que la democracia tiene en estos jóvenes 40 años? Bueno, primero, en lo que decías con el tema del optimismo, bueno, creo que nosotras y nosotros como militantes es lo que nos motoriza, o sea, nos motoriza entender que la política es la herramienta que tenemos para transformar las realidades. Entonces, desde ahí, más allá de esto que decís que es muy cierto, de algunos desencantos que a veces puede generar el sistema de gobierno que tenemos, la democracia, está comprobado en estos 40 años que es preferible a otros que hemos conocido, ¿no? No solamente por el daño que pueden generar otros sistemas, como el que vos mencionabas, como el terrorismo de Estado, como las dictaduras, que dejan huellas imborrables en las sociedades. Por supuesto, en las personas que lo vivieron en carne propia, pero también deja un tipo de sociedad particular. Y nosotros estamos saliendo todavía de esos restos dolorosos que nos dejó la dictadura como sociedad. Entonces, me parece que esto, ¿no? Que permitirnos celebrarnos y celebrar este sistema que, como repito, tiene sus imperfecciones, hay que ajustarlo, pero sabemos que la herramienta siempre es la política, que la herramienta es el consenso, es el diálogo y el acuerdo. ¿Para qué? Para tener vidas mejores. Somos Radio Noticias.